A ver, la palma, la palma, la palma Esto es... Carga máxima Sabes nena que a mi me gusta pero eso no es motivo para que me trates así Pero yo sé que también me quieres y que de ganas te mueres Quieres que yo te haga feliz Sabes nena que a mi me gusta pero eso no es motivo para que me trates así Pero yo sé que también me quieres y que de ganas te mueres Quieres que yo te haga feliz ¿Cómo de saber? Ven, quiéreme un poquito, siéntate a mi lado, hablemos de amor Ven, quiéreme un poquito, siéntate a mi lado, hablemos de amor Soltando, saltando, saltando, saltando Para que tu seigo corriente, che Sabes nena que a mi me gusta pero eso no es motivo para que me trates así Pero yo sé que también me quieres y que de ganas te mueres Quieres que yo te haga feliz Sabes nena que a mi me gusta pero eso no es motivo para que me trates así Pero yo sé que también me quieres y que de ganas te mueres Quieres que yo te haga feliz Ven, quiéreme un poquito, siéntate a mi lado, hablemos de amor Ven, quiéreme un poquito, siéntate a mi lado, hablemos de amor Ven, quiéreme un poquito, siéntate a mi lado, hablemos de amor Ven, quiéreme un poquito, siéntate a mi lado, hablemos de amor